Pues permítame empezar por decirles que vivimos un fin de semana de contrastes, contrastes en lo deportivo y en lo extra deportivo. ¿Por qué lo digo? Empezamos jugando contra el Cali, llegamos allá llenos de emoción, pero también con nervios. El partido estaba antecedido, situaciones extra futbolísticas malucas, entonces había una especie de electricidad en el ambiente. Realmente, tan pronto empezamos, nos empacaron un gol en un penalti que nos pareció injusto, pero el que ya estoy viendo la repetición fue justo. Y todo el primer tiempo estuvimos perdidos y eso nos puso nerviosos. Y en el segundo tiempo, porque estamos hablando de contrastes, dimos la vuelta y mostramos a uno de los mejores Medellín que hemos visto en este semestre. Y le ganamos con contundencia y jerarquía a un deportivo Cali que supuestamente era uno de los equipos llamados a protagonizar este semestre y que aún no lo ha logrado. Entonces contraste ahí en lo deportivo. Pero en lo extra deportivo también hay que decir que vivimos una situación maluca, lamentable en las tribunas, por una cacería de brujas, o una cacería de hinchas visitantes que hubo y que, debo decir a nombre propio, me parece errada, equivocada, inadecuada e inadmisible. Los amigos de la resistencia saben que aquí los queremos mucho. Hemos apoyado la inmensa mayoría de sus iniciativas, pero precisamente los amigos son para decirle a uno las cosas. Y yo les digo con cariño y respeto, se equivocaron. Eso no se debía hacer en un estadio, no se debe agredir a nadie y menos aún terminar agrediendo hinchas del propio equipo e incluso exjugadores. Muchachos, se los repito con cariño, se equivocaron. Esa no es la imagen que queremos proyectar como hinchas y vamos a recibir un castigo seguramente muy grande. Por culpa de eso yo les pido que esto no vuelva a suceder, que reflexionen los buenos líderes que tienen la resistencia norte para que esto no nos pase. Pero como seguimos hablando de contrastes en lo extrafutbolístico, pues al día siguiente tuvimos el ciclo Paseo Poderoso. Un evento bellísimo, una nueva tradición de la hinchada roja de la que vamos a estar también hablando el día de hoy. Dejo pues allí esta reflexión inicial.